Son entre 15 y 20 integrantes que en el pasado aprendieron a tocar instrumentos cuando iban a la escuela e incluso a la iglesia. Ahora, los internos se encuentran reunidos. ¿Por qué? Porque habrá concierto. ¿Y qué sucede previo a un concierto? ¡Teclado, Díaz, por favor! ¡Un poquito más! ¡Teclado, teclado! Pues, los ensayos. Al escuchar la sentencia de un juez, Estos hombres no imaginaron que el destino los llevaría a encontrarse con otros que también comparten habilidades y gustos. Físicamente, no tienen a dónde ir, pero sus mentes y espíritus son libres. Se especializan en música andina, pero también un poco de rock. El nombre del grupo se llama Nemi, y Nemi significa vivir. Y de eso se trata, de vivir, de enfrentar su futuro de una manera productiva. Joseph es el director de esta orquesta. Ha habido bastante aceptación, y eso nos hace mantenernos vivos. Hemos cometido un error en determinado momento, y eso hasta cierto punto, de una forma moral, también tiende a decaer. Uno, ¿verdad? Pero lo motiva a uno, sí. Esto forma parte de las labores que realiza la Dirección General para mantener el orden y el control de los recintos carcelarios, y como estrategia efectiva, para que su paso por el penal no se convierta en ocio. Si verdaderamente estamos aquí, cometimos un delito, algo que tenemos que pagarlo, pero verdaderamente, de esa parte, de mi parte, yo estoy arrepentido, ¿verdad? Por cometer tal cosa, y pues tratar de reinsertarme a la sociedad nuevamente. En el grupo lo que toco es zampoñas y guitarras. Estos instrumentos aquí los he aprendido, no sabía lo que era nada de eso.